¡Hey! ¿Qué más familia de Gonomotos? El día de hoy me encuentro con mi parcero Andrés. Vamos a hablar de esta Suzuki Bistron 650, ABS por supuesto. Él es el propietario y nos va a contar un poquito sobre esta moto, sobre costos, sobre experiencias y en general de esta motocicleta. ¿Así o no Andrés? Claro, claro. Bueno, cuénteme más o menos cuánto se va en un full de esta moto. Vale, el full son 5 galones. Pues como yo no la dejo bajar tanto, pues normalmente siempre le echo 50 mil pesos. 90, 55 mil pesos y queda full. Ah, pues a como está el precio de la gasolina hoy en día. Más o menos esta moto, eso es lo que gasta, ¿no? Y bueno, ¿y cuántos galones le caben en sí? Le caben 5 galones. 5 galones en un full. ¿Y por galón anda que como unos 40 kilómetros más o menos? No, si anda 60, de 60 a 62 kilómetros por galón, pues depende de la guaya que usted le dé. Me imagino que eso depende más cuando uno va en carretera, ¿no? Sí, en carretera se vuelve muy económica y a velocidades bastante cómodas y altas. Recordemos que esta moto también trae dos cilindros, ¿no? Dos cilindros grandísimos, o sea, es un 650. Y pues se habla mucho de que esta moto en arranque es un poco quedada y que ya en desplazamiento se suelta muy bien. ¿Qué opina usted de eso? Más bien se llega al revés. ¿A qué se refiere? Sí, esta moto en arranque, en torque, pues se despega de una manera excepcional, ¿sí? Se puede decir. Y ya pues en lo que es en desplazamiento, ya cuando va llegando a su máxima potencia, pues ya se queda un poquito más corta. Esa es la diferencia de una 1000, de la Bistro 1000. Sin embargo, sigue siendo una moto bastante poderosa y pues de los altos cilindrajes es una de las más económicas en mantener, ¿no? Más económica. Bueno, en el aceite, ¿cuánto se gasta usted para cambiar el aceite a esta motocicleta? Vale, el aceite, pues con el aceite que yo le he hecho más el filtro, de 200 a 250 mil pesos el cambio de aceite, ¿sí? Obviamente con el filtro, ¿no? Con el filtro, que este pues tiene un filtro bastante, pues raro, se puede decir que en el mundo de las motos. Se come dos litros y medio, 2.400 para ser. Es exacto, ¿no? Bueno, y aparte de esta moto, bueno, los cauchos, ¿cuántos están los cauchos de esta motocicleta? Vale, pues el cambio de cauchos, pero unos cauchos decentes, pues más o menos de millones. Se le pueden ir en un cambio de cauchos. Claro, la idea es, ante todo, pues unos cauchos que tengan un buen agarre y, pues de pronto en un terreno mojado, pues no vaya uno y tenga un accidente. Ya que esta, pues esta moto tiene la tendencia de pegar juguetazos por el torque. Entonces la moto, pues usted va acelerando y la rueda puede que resbalen el mojado, que sí me ha pasado y, pues, peguen el juguetazo. Esa es una muy mala experiencia que uno puede vivir en moto, ¿no? O sea, cuando va andando y, pues, tiende a derrapar. Eso es lo peor. Lo viví también en una R1, la R1 1000, la que siempre hemos sacado ahí en el Instagram de Gonomotos. Y, de verdad, es una muy mala experiencia que no quiero ni recordar. No se le desea a nadie. No, no, en absoluto. Y, bueno, ¿en cuánto está actualmente el SOAT de esta moto? El SOAT está en 700 mil pesos, pues uno siempre lo compra con tramitador, pues 800 mil pesos que vale el SOAT anualmente. Ya saben, más o menos, vayan sacando lista ahí, sabiendo de los precios de esta moto, por supuesto, ¿no? Y, bueno, aparte, pues, bueno, en lo personal me gusta mucho esta moto porque creo que es una moto que hasta los policías de tránsito la utilizan, ¿no? Si la utilizan es por alguna razón porque es una moto muy buena. Y, bueno, parceros, gracias por ver este video.